No, no, mi amor, no me parece que sea el momento. Además, todo ha sido como que... No sé, no sabía que tenías sobrinos ni hermanos. Tranquila, luego te los presento, ¿ok? Chao, chao. ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya, loca! ¡Qué gusto verlas, princesas! ¡Qué gusto! Bueno, si el tío está cansado, mejor nos vamos. ¿Eh, princesas? ¡No! Yo no me quiero ir. ¿Ya llegamos hasta acá? Perdón, pero tendríamos que haber llamado antes. No, 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 no. ¿Y por qué pedir perdón ni nada? Yo simplemente estoy un poquito ocupado ahorita, pero al rato voy a la casa y nos ponemos a jugar algo, ¿va? ¡Sí! Ok, venga. Bueno, princesas, nos vamos. ¡Vámonos! ¡Iu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te espero allá. ¡Seguro! ¡Qué bueno verte! ¿Sigues en la policía? Sí, sí. De hecho, estoy a cargo de una investigación súper compleja que casualmente me trajo hasta aquí. ¿Aquí? Sí. Si tienes un tiempo, nos tomamos un café y te explico, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Claro que sí. Con mucho gusto. Nada más me das un momento. Sí, deja que le digo a los muchachos que me voy a tardar un poco más. Después de todo uno no ve a los amigos todos los días, ¿no? A ver, a ver, a ver. Entendí que era un policía, por eso me escondí. Sí, sí, sí. Hiciste muy bien. Mira, es un amigo, pero no sé qué quiere. Quédate aquí en la pastelería y yo voy a hablar con él dentro de la casa. Te aviso cuando termine. ¿Tendrá que ver con la desaparición de Lourdes? Es que no ha llegado. ¿Tendrá que ver con la desaparición de Lourdes? Es igualito a ti. ¿En serio? Dios mío. Hasta duermen en la misma posición y todo. ¿Tendrá que ver con la desaparición de Lourdes? ¿En serio? ¿Qué, mamá? Me encantaba verte dormir. Me podía quedar horas, horas y horas y horas viéndote, mirándote, amándote. Hasta hablabas en sueños. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué decías? Ay, cuéntame. Hablabas de chicas. No, no, no. No, no, no. No te puedo decir qué decías. ¿Pero qué decías? No te puedo decir qué decías. ¿Pero cómo es? ¿Tú quién eres? Mira, lo mejor es que me vaya. ¿Ya viste por qué estaba tan serio? Yo ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que te ibas a ir. No, no me entendiste. Yo quiero estar contigo, mi amor. Pero no puedo hacer las cosas de un día para otro. A Dante le debo mi vida y también le debo dinero. ¿Ah, sí? Bueno, pues... Lo del dinero lo podemos solucionar. Lo demás... Vas a regresar que te golpee. Voy contigo. Miguel, por favor. Mira. Si vas, vas a empeorar las cosas. Ten confianza en mí. Yo lo voy a resolver. Pero... Ten confianza en mí, por favor. Yo lo único que quiero es estar contigo. Quiero estar libre para estar solamente contigo. Bueno, si eso es lo que tú quieres, también. ¿Qué? ¡Samanta! ¡Samanta, espera! Hola. Camilo, qué raro verte por aquí. ¿Qué pasó? Mira, es que... Yo no sé si estoy haciendo bien o mal, pero me pareció lo correcto. Tengo que decirte que Lorena se fue. ¿Cómo? ¿A dónde? Se fue a la casa de playa y además dejó su trabajo. Pero, ¿por qué se fue? Por Willy. Porque ella lo ama, pero... Él te ama a ti. No, no. Ella no se puede ir. No se puede llevar a nuestro hijo. Fui la nana de Willy. Por mucho tiempo. Hasta que me fui... de bien. ¿Mucho tiempo? Bastante. Hablen tranquilos. Lorena, por favor, cuando escuches este mensaje, por favor, llámame, ¿sí? No, contesta. José. Willy, Willy, Lorena se fue. Se fue a la casa de la playa. Ella no puede estar en un lugar desierto. Y si le pasa algo, si necesita algo, nadie la va a poder atender. Tal vez se fue de vacaciones. Pero esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Sí, es tu culpa. Y tú eres el único que la puede hacer regresar. No podemos estar con el tío, pero al menos salimos un rato. Me alegra verlas contentas. Papi, mañana podemos salir y comer hamburguesas con papitas y malteadas. Comida chatarra. ¡Ew! Mi abuela me decía que todos los niños deben comer cosas frescas. No cosas llenas de grasa, por eso yo me como mi sube de pavo. Tienes razón, princesa. Tenemos que cuidar nuestra salud desde pequeños. ¡Qué rico! ¿Quién es señor, papi? Una amiga. Dile que venga. Espérenme un momentito. ¿Qué haces por aquí? Vengo de ver a una persona. ¿Y sabes cuál va a ser tu peor castigo? Que Ángela está viva. Así que piojosas, ¿no? Ya nos enteramos que eres una asesina en serie. A ver qué tan asesina eres. ¡Ah! 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 Y por eso terminé aquí. Vicente Lamadrid tenía entre sus pertenencias una tarjeta de la pastelería. ¿Lo reconoces? Sí, sí. Yo creo que sí lo he visto un par de veces. También encontramos en su computadora una página web falsa. Una página de catering. Yo creo que él me habló de eso. Sí, me dijo que iba a venir a comprar seguido. Nunca pensé que fueran datos falsos. Sí. Si quieres que te diga la verdad, este caso me tiene sin dormir. Reconozco que metí en la cárcel a la mujer equivocada. Y lo peor de todo es que ya no hay nada que hacer. Aunque la valdeza está muerta. No, no atiende. Yo se los dije, la verdad es que ella... se viene sintiendo muy mal. Y no quiere saber de ustedes hasta que nazca el bebé. Sufre. Pues entonces que deje de sufrir. Oh, perfecto. Es demasiado fácil decirlo. ¿Qué quieres que hagamos, Sammy? Si la solución para no perdernos el embarazo de Lorena es que ella deje de sufrir, pues entonces vas a tener que hacer lo que sea, Willy. Ve y la buscas. Y proponle que sea tu novia. ¡Ah, perfecto! ¿Y quieres que me case con ella también?